Hola amigos y amigas de Máctimus, ahora les vengo con lo que es un nuevo video tutorial de cómo crear una caja de comentario para lo que es nuestra página web. ¿Alguna vez te has preguntado de cómo añadir un área de comentario para lo que es tu página web? Para que de esa manera las personas te puedan dejar su comentario o escribirte alguna sugerencia. Bien, y te mostraré cómo quedaría al final. Estaremos haciendo algo como esto. En este video tutorial estaré usando lo que es el plugin de lo que es Facebook. Para añadirle el comentario a nuestra página. Miren que chulo queda. Bien, cerramos esto y vamos a ello. Bien, lo primero es que vamos a crear una carpeta en el escritorio. Llamada. Comentarios. Page. Perfecto, ahora vamos a proceder a abrir nuestro editor de texto o de código. Guardamos, perdón, nuevo archivo. Guardamos este archivo en nuestra carpeta con el nombre de index.html. Almacenamos y vamos a crear nuestras etiquetas básicas. Bien, de título vamos a ponerle comentarios. Perfecto, vamos a crear lo que es un header con una clase header. Perfecto, entonces ahora vamos a crear un div con una clase llamada ctn que significa content y header. Perfecto, entonces ahora vamos a crear un div con una clase ctn.data. Perfecto, ahora vamos a crear lo que es una etiqueta p de párrafo con una clase llamada p.data. Perfecto, entonces dentro de esta vamos a crear lo que es un loren. Perfecto, entonces ahora vamos a crear lo que es un label con la clase lbl comentario, comentar. Vamos a ponerle así de esa manera, comentar, perfecto. Bien, ahora vamos a hacer, bueno creo que ya le puse su clase a todo para identificarlo. Ok, ok, perfecto. Ahora vamos a hacer el punto para enlazar nuestro estilo CSS. No lo hemos creado pero de esa manera le vamos a poner estilos.css. Perfecto, ahora vamos a crear nuestro estilo y vamos a decirle en esta parte estilos.css. Perfecto, entonces, bueno se me ha olvidado algo. En esta parte aquí vamos a ponerle www.maktimus.com. Ustedes le ponen algo que ustedes quieran ya que esto es una muestra. Bien, entonces aquí ponemos lo básico de margin 0 píxeles y el padding de 0 píxeles. Perfecto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a decirle aquí en la clase header que será del width del 100%. Vamos a decirle que será de un height de unos 40 píxeles. Vamos a decirle que tendrá un background de color azul. Vamos a ver qué color azul, bueno este, perdón, debe de seleccionarlo, se me ha olvidado. Vamos a ver si este. Bien, entonces, perdón, se me ha olvidado escribir aquí background. Background, perfecto, ahora sí. Bien, ahora vamos con el content ctn header y vamos a decirle que tendrá un width del 100%. Y un height de unos, vamos a ver, de unos 30 píxeles. Bien, entonces, vamos a decirle que el text align center será, perdón, que tendrá un text align center. Perdón, ahora vamos al LBL, al label header. Y vamos a decirle que será de font family cursiva. Y vamos a decirle que tendrá un font size, font size de unos 20 píxeles. Ahora vamos a decirle aquí al ctn header que va a ser una posición relativa. Con un top de unos 5 píxeles. Ok, vamos a ver cómo ha quedado esta parte. Bueno, entonces, vamos a nuestro documento. Bueno, lo creamos en el escritorio. Vamos a esta parte para ver cómo ha quedado. Lo abrimos con Google Chrome. Y veremos cómo ha quedado esta parte. No me está mostrando nada. Vamos a... Ah, perdón, es que tengo que almacenar esto. Y tengo que almacenar esto. Perfecto, ahora vamos a nuestra página y actualizamos. Y como ven, mire cómo ha quedado. Ahora vamos a trabajar con esta parte. Perfecto. Bueno, lo pondré un poquito de este tamaño. Ya que mi monitor es un poco grande. Y se ve un poquito raro. Bien. Ahora vamos con la parte de la etiqueta P. Vamos a decirle aquí ctn data. Vamos a decirle que será de un width de unos 90%. El height va a ser auto. Bueno, no es necesario ponerle eso. Vamos a decirle que tendrá un margin auto. Perfecto. Entonces, vamos a decirle que la etiqueta P. P data. Será de un width del 100%. Width 100%. Perfecto. Entonces, vamos a decirle... Eh, perdón, 100% no. Ya que eso vendría siendo aquí en esta parte. Aquí lo que vamos a decirle es que el font family sería Arial. Y aquí el font size va a ser de unos 18 píxeles. O vamos... Bueno, que hay 18. Perfecto. Entonces, aquí vamos a ponerle lo que es un padding de 10 píxeles al ctn data. Y vamos a decirle aquí que esto va a tener un background de color. Vamos a ver que color elegimos. Vamos a seleccionar. Vamos a ver un amarillo. Amarillo claro, un poco claro. Y este puede ser. Perfecto. Entonces, vamos a la página. Actualizamos. Y veremos como ha quedado. Bien. Lo único que tenemos que ahora darle un margin top a estos dos para que se desaparten. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aquí simplemente le ponemos posición relativo. Perdón. Y vamos a decirle top. Y un 5%. Perdón, 5 píxeles. Actualizamos. Y, bueno. Voy a verificar algo aquí en el HTML. Ok, ok, perfecto. Vamos a decirle aquí, perdón. Es margin top. Me he confundido. Margin top va a ser de unos 10 píxeles. O 5 como ustedes quieran. Perfecto. Y ahí está. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle estilo a lo que es esta parte aquí. Que se me ha olvidado escribir. Aquí. Vamos a decirle lista de comentarios. Lista de comentarios. Perfecto. Entonces a eso vamos a darle. Vamos a ver cómo se llama el level de comentar. Vamos a introducirlo dentro de un div. Que se me ha olvidado crear. Para que de esa manera lo podamos posicionar. Dentro de un div. Y ese div vamos a llamarlo con una clase. Con una clase. CTN. LBL. Comentar. Perdón. Comentar. Seleccionamos esto. Para no andar escribiendo. Aquí en esta parte. Y vamos a pegarlo aquí. Vamos a decirle que será de un width. Del 100%. Y será. De un text align center. Perfecto. Entonces ahora vamos a la clase LBL. Comentar. Comentario. Y vamos a decirle que será de un font family. Font family exclusivo. Y vamos a decirle que será de un font size. Font size. A unos. 20. 20 píxeles. Perfecto. Entonces ahora vamos a decirle. Que será de un. Text. Shadow. Para crearle una sombrita. Vamos a decirle que aquí será de un píxel. Aquí. Dos píxel. Y aquí un píxel. De color azul. Vamos a ver. Un azul como este. Un poquito más oscuro. Y ahí está. Perfecto. Ahora vamos a ver el resultado. No se ha añadido. Vamos a verificar. Si es. Si es. CTN. LBL. Ok. LBL comentario. Vamos a ver si es así que se llama. LBL comentario. Es que se llama. LBL comentario. Actualizamos. Y verificamos. Y ahí está. Pero. Pero aquí. El. El. Textaline Center. No ha funcionado. Vamos a verificar. Por qué. Ok. Esto está dentro. Ok. Ajá. LBL comentar. Ok. Y aquí. Que se tiene. LBL comentar. Which. 100%. Textaline Center. Pues debería de funcionar ahí. De ponerlo en el centro. Pero bueno. Vamos a dejarlo así. Que lo importante es añadir. Lo que es. El comentario. La parte de comentario. Para eso nos vamos aquí. Developers. Facebook. Luego. Estando aquí. Nos vamos aquí. A la parte de. For developers. Bueno. Voy a poner esto. Un poquito grande. Bien. Ahora. Nos vamos aquí. Esta parte de. Herramienta y ayuda. Luego. Nos vamos a. Comments. Moderation tools. Perfecto. Entonces. Aquí me dice. No tiene ninguna aplicación. Para moderar. Para empezar a usar. El plugin de comentarios. Consulta. La documentación. Sobre comentarios. Pues le damos aquí. Documentación. Sobre comentarios. Perfecto. Entonces. Ya estando aquí. Añadimos el link. De nuestra página. Pero en este caso. Como la página. No está. En internet. O sea. Esta página. Que acabamos de crear. No está en internet. Pues yo usaré la de ellos. Que pasa. Que aquí le vamos a decir. La anchura. Que tendrá. La parte de comentario. Pero. Vamos a decirle. Que será. Del 100%. Y aquí. Vamos a decirle. El número de comentario. Que quiera. Que quiera. Que queremos. Que aparezca. Yo le en este caso. Le pondré. Que pasa. Que ahora le vamos a. Nos vamos aquí. A esta parte. Y le vamos a dar. A generar código. Perfecto. Entonces. Este código. Nos dice. Que lo pongamos. Dentro de la etiqueta. Body. Y eso es. Justamente. Lo que vamos a hacer. Copiamos. Y nos vamos a nuestro código. Y la pegamos. Dentro de la etiqueta. Body. Yo la pondré. Después del header. En mi caso. En su caso. Usted la pone. En donde ustedes deseen. Luego nos regresamos. Y dice. Que el paso 3. Es. Incluir este código. En el lugar. Donde quieras. Que aparezca. El plugin. En tu página. Ok. Esta es la parte. Con la que aparecerá. El comentario. Yo quiero que me aparezca. El comentario. Después. Que diga. Lista de comentario. Minimizo. Y me voy aquí. A esta parte. Me voy a esta parte. Y donde dice. Después de ver. Lista de comentario. Pues. Ahí lo pego. Y ahí está el código. Perfecto. Entonces. Que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer. Para que. Si ven. Yo actualizo. Y no funciona. Oh miren. Ahora eso se me ha puesto. En el centro. Bien perfecto. Ven. Yo actualizo. Y no funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno. Porque yo no estoy utilizando. Ningún tipo de servidor. Ya que estoy utilizando. Esto en local. Y no. No. Necesariamente en local. Sino que estoy utilizando. Esto. Sin. Ningún tipo de servidor. Pero. Como yo tengo. Brackets. O ya. Usted. Para que lo funcione. Deben utilizar. Ya un servidor local. Llamado. One server. Sam. Ellos hay muchos. Bueno. Entonces. Minimizamos esto. Y esto. Lo vamos a ejecutar. Con. Brackets. En mi caso. Porque yo lo tengo. Lo ejecutamos con brackets. Esperamos hasta que cargue. Le damos en aceptar. La carpeta. Bueno. Ok. Entonces. Vamos a la parte. A esta partecita. Aquí. Y vamos a darle. En. En esta parte. Para que de esa manera. Se nos muestre. Y vamos a esperar. Hasta que. Cargue. Esta parte. Aquí. De comentario. Vamos a ver. Vamos. Bueno. No me lo ha cargado. En esta. Ahora mismo. Por que. Yo debo seleccionar. La carpeta. De comentario. Que esta en el escritorio. Seleccionamos. La carpeta. Y bueno. Ahora seleccionamos. Index. Y vamos a darle. Para que nos lo muestre. Vamos a ver. Vamos a ver. Esperamos hasta que cargue. Cierro esto. Y como ven. Miren como ha funcionado. Ahora si me lo muestran. Como ven. Para yo poder hacer un comentario. Debo iniciar sesión. Con Facebook. Lógicamente. Perfecto. Y miren que chulo. Ha quedado. Lo que es esta parte. Recuerden. Que para que le funcione. La página debe estar subida. A un servidor. A internet. O utilizar. Un servidor local. Ya sea. WAM. O SAM. O. También pueden utilizar. Lo que es el editor de código. Brackets. En tutoriales. Después. Yo le enseñare. Como descargar. Este editor de código. E instalarlo. Ustedes lo pueden buscar. Yo le dejaré el link. En la descripción. Del video. También le dejaré el link. Para que puedan descargar. El proyecto. Como siempre lo hago. Bueno. Y ustedes saben. Mis amigos. Bye bye. Si te está gustando. El contenido de este canal. Puedes suscribirte. Para que de esa manera. Estés informado. De todo el contenido. Que se sube. A este canal. También. Si te ha gustado. Este video. Puedes regalarme. Un me gusta. Ya que eso. Me ayuda bastante. También. Si quieres compartir. El video. Estás en todo tu derecho. Para que otros. Se beneficien. Como tú. Te has beneficiado. También. Tienes todo el derecho. De realizar. Un comentario. En el video. Si no has entendido algo. O quieres agradecerme. Por el video.